Llegó el momento de Pasa Palabra A ver quién conoce más de Santiago del Estero Tenemos a mi derecha el concursante Martín Santillán ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Aquí estoy, chicos! Y a mi izquierda, Leandro Crespo Un gusto de poner mi inteligencia Leandro, guitarra hecha por Luthier de Añatuya que lleva una XL Se hace con un porongo y contiene la palabra hacha Mmm... Pasa Palabra Sacha Guitarra ¡Ah, incierto! Yo soy amigo del pidio, qué tonto Martín, fruto autóctono que parece kiwi, pero no es Que sabe a kiwi y tiene espinas y comienza con té ¿Tusca? No ¿Trundra? No ¿Trufa? No Pues me doy ¡La tuna, po! ¡Avisá, chabón! Leandro, animal ¿Qué? Digo, animal que tiene caparazón parecido a una tortuga Es chiquitito, peludo y chueco Se hace bolita para protegerse de los depredadores ¿Qué es? Martín No, no es Martín Digo, pasa Palabra ¡Es un pichi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué parecido, Martín! La cara como que el quincha tiene ¡Ja, ja, ja! ¡Martín! ¡Martín! ¿Pasa Palabra? No, te voy a decir la adivinanza Ah Comida tradicional Más que se hace bolita como albóndiga Luego se ha espolvoreado con harina tostada y dame robo ¿Qué es? ¿La almóndiga? No, animal Bueno, pasa Palabra El bolanchao, cabeza de bolanchao Leandro Sí Pasta que se hace... Arrope No, no, déjame terminar Ah, perdón Pasta que se hace con carne, huevo picado y cebolla Y se le adhiera una masa para luego llevarlo al horno Y que lo chorrea juguito cuando lo muerdes Y tiene repulgo ¡Empanada! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Martín! ¿Y el bolanchao? ¡No! Déjame que termine Cancha de tierra y cemento que tiene grados para la tribuna En el parque abierro donde juegan los changuitos y lleva su nombre ¿Y el bolanchao? No, animal cuadrúpedo Ah, ¿qué va a decir? Que es changolandia ¡Sí! ¡Eh! Leandro Ajá Cantante pintoresco de la ciudad que lleva instrumento bajo el brazo Y hace un grito característico propio de su voz como cotorra de escujeringada ¡Tiempo! Muy bien, muchachos Casi empatan Leandro Has ganado un viaje a Loreto para retirar dos docenas de rosquetes ¡Sí! Bueno, a ver en sus casas cuánto saben de culturas santegueñas mientras nosotros Nos vamos a ver el siguiente bloque ¿Eh? ¡Cua, cua, 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 cua Bueno, nos encontramos una vez más en este hermoso segmento que se llama Detrás del Arte Y hoy tenemos el agrado de presentar a una artista que nos trae algo que es genial que se llama Creo que voy a pronunciar bien, no sé Después se me va a corregir Swing con la G de gato al final Y le vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra amiga de hoy ¡Sabrina de Mauro! Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, Sabrina ¿He dicho bien Swing? Muy bien, muy bien pronunciado ¡Ay, me corrigió bien la profe! Bien, bien Bueno, Sabri, contanos un poquito de qué se trata este arte Pero bueno, antes quiero decir que Sabrina tiene un apellido Porque como estamos en el títer no puedo dejar pasar la oportunidad que es Ese es el apellido de Mauro ¿Y por qué quiero hacer aquí hincapié en ese apellido? Porque Di Mauro ha sido uno de los precursores ¿Sí? Que ha traído los títeres a la Argentina Así que ese lleva el apellido de uno de los precursores de los títeres más importantes Que ha tenido nuestra Argentina? Bueno, ya está, dicho eso, vamos a presentar Bueno, Sabri, contanos un poco Hace cuántos años que te dedicas a esto Bueno, todo lo que vos quieras contanos Bueno, primero que nada Soy actriz independiente Hace casi siete años u ocho Y estoy practicando el swing hace tres años Hace tres años Hace tres años A ver, no me sacan las cosas ¿Y cuántos años tienes vos, Sabri? Ahora tengo veintisiete Ay, jovencito, casi como yo, che, bien, bien, bien Bueno, Sabri, este, contanos un poco de qué se trata el swing ¿Qué es el swing? ¿Por qué se llama swing? ¿Qué es una palabra inglesiana? ¿Qué es? El swing es un arte circense Que se lo combina con danza, con expresión corporal Se lo puede hacer en grupo, individualmente Y se hacen todos movimientos circulares Con el vaivén del elemento Es muy divertido y hay muchos, muchos juguetes Que son de fuego, son con luces LED O, si no, están los de entreno Que es solo una media con una pelota adentro Bueno, Sabri, pregunto yo, ¿no? ¿Tienes redes sociales vos, para donde los chicos te puedan localizar? Solamente estoy manejando Instagram Que me pueden encontrar como sabrina.macarena Solo en Instagram Muy bien, ella tiene exclusividad con Instagram nada más, ¿eh? Así que nada de Facebook, YouTube, esas cosas, no Es exclusiva de Instagram Bueno, y Sabri, contanos otra cosita más ¿Te animarías a mostrar qué es el swing para las cámaras? Claro que sí Muy bien, ahí está Vamos, este viene, este viene, este viene Fuerte el aplauso, Che Vamos, vamos, vamos Ahí está Bueno, ahí está Ah, para, 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 antes que empiece Ahí está, mirá lo que ella decía Que son, esas serían las de entrenamiento, ¿verdad? Estos son los boys de entreno Estos son los boys con los que yo entreno Con los que todos pueden empezar Para jugar, para probar Este, y hecho nuestro Y es lo importante, ¿no? Probar primero antes de meterse a comprar Este, unas boys profesionales Dale, y meterse Primero sí, para empezar, para probar Siempre una media vieja Que sea más o menos larga Una pelotita de tenis vieja Con otras medias Hacer un bollito y ponerla Para que tenga un poco de peso Así que Y no pegarle al hermanito en la espalda Con él, pues debe doler, ¿no? Y no pegarle, no, no, no Una rebenquiada de esos Papá, ¿sabes qué? Un hematoma te produce Sí Bueno, ahora sí se viene Lo que todos estamos esperando Vamos a ver, vamos a ver Yo me voy a poner la resacha en la esquinita Para que la Sabri no se golpee Bueno, Sabri Es toda tuya la cámara Bien, ponte el aplauso Sabri, muy buena coordinación de brazos tienes Me encanta Eso es lo primero que hay que aprender Cuando uno hace swing La coordinación, la disociación Así que ¿La di qué? ¿La di qué? Disociación ¿Está bien dicho? Disociación Disociación ¿Qué es disociación? ¿Qué sería disociación? Que puedes hacer, por ejemplo Dos cosas distintas al mismo tiempo Claro Disociar la mente Bueno, atentos y la tosca, ¿eh? Vamos que se viene aquí la swingiada Vamos con otra Vamos con otra Ahí, pero primero mostrarle la primera ¿Cómo sería el primer paso? ¿Cómo tiene que hacer el nene? ¿Cómo las tiene que agarrar? ¿A las boys? A los boys Boys, boys Ahí está Primero cuando la media es un poco larga Se lo puede poner entre los dos dedos Ahí Y se hace una vuelta Para que no sea tan larga Bien Y lo primero que hay que empezar a hacer Para conocer el peso del elemento Es comenzar con movimientos circulares Ahí está Primero por debajo del brazo Como batiendo el mate cocido Como batiendo la olla del ocro Ahí está Sí Lo único que hay que hacer Es darle un pequeño empujón Y solo se va a ir moviendo El brazo queda quieto Ahí está Por abajo Y uno va a ir conociendo El peso del elemento Y una pequeña movidita así de la muñeca, ¿no? Como para que no se detenga Exacto Sí, sí, sí Bueno, eso es justamente Uno va a ir encontrando El peso del elemento Que tan pesado Que tan liviano sea Entonces ir recorriendo con el elemento Por debajo del brazo Por arriba del brazo Ahí es donde se empieza a complicar, ¿no? Ahí es donde se empieza a complicar Porque te puedes meter en la frente Te puedes meter Claro Sí, varios chichones Sí, sí Ahí es donde el lado de los dientes Se hace la plata todo, ¿no? Sí Vamos comenzando también Por adelante del cuerpo Por arriba de la cabeza Guada, guada Uno así va a ir reconociendo el peso del elemento Va a ir conociendo lo que es su elemento Por detrás del cuerpo también Siempre son movimientos circulares Siempre hay que tener en cuenta Que hay que dibujar un ocho Vamos a comenzar con una Una Hacia atrás Y después Vamos con la otra Hacia atrás Uno 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 Y ahora vamos con las dos Hacia atrás Juntas Uno 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 Despacito Y ahora vamos Uno Uno Y vamos con la otra Dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Bueno ¿Quieres mostrarnos algo más, Abril? Hay un movimiento Que es muy lindo Muy visual Haciendo los elementos cortitos Vamos a ver si me sale Este Como una bicicleta Guardia, 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 guardia Y se le da el movimiento ¡Ahí! ¡Fuerte aplauso! Mira, te aseguro que más de uno ha pensado que te iba a meter la nariz La nariz, sí Yo era una de esas que me has tapado la boca Bueno, bueno, Sabri, muchas gracias por venir a Tícteres Sabes que tienes las puertas abiertas para cuando vos quieras venir y traernos regalos ¿Eh? Bueno, este Espero que te hayas disfrutado de estar aquí en nuestro programa Bueno, muchísimas gracias por invitarme y buen domingo Gracias Ya sabes, domingo a las 18 horas Te esperamos para que la veamos ahí tomando tortillas con el abuelo ¿Sí? Ahí repetimos como los contactos de Sabri Así que Sabri, gracias en nombre de todo el canal 14 y del programa Tícteres por estar con nosotros ¡Fuerte aplauso para Sabri! ¡Fuerte aplauso para Sabri! Gracias ¡Fuerte aplauso para Sabri! ¡Fuerte aplauso para Sabri! ¡Fuerte aplauso para Sabri! Hola Soy Sina Sina Un saludo Sudo Mi familia Mi Silla Gracias por ver el video.